Hola chicos, espero estén muy bien. Soy Miss Pilar. Aquí les voy a dejar el video de la explicación de la primera guía, ya por algunas dudas que han surgido. Los que hayan leído la guía se dieron cuenta que el tema de la primera unidad es los trabajos, ya. Entonces, en la primera parte, para hacer un preámbulo a lo que es la unidad, se revisa los conceptos, ya. Por lo tanto, vamos a leer el vocabulario clave y lo vamos a identificar con las imágenes que ahí aparecen. El segundo ítem pide completar con el vocabulario clave de la guía las oraciones. En la tercera parte, tenemos una lectura comprensiva, en donde tenemos cinco anuncios, ya. Estos anuncios son relacionados para buscar o encontrar trabajo, ya. Y las preguntas de comprensión son verdadero o falso, relacionadas obviamente con los textos. Finalmente, terminamos con una actividad de escritura, ya. En esta actividad se les pide imaginar que tienen su propia empresa, ya. Ustedes deciden el rubro. Este, y van a escribir un anuncio similar a los anteriores, a los que ya leyeron, similar. Y el anuncio debe, tiene que incluir tres elementos básicos. El nombre de la compañía, una de las características del puesto que ustedes desean consultar, desean, que van a requerir. Y la información de contacto. ¿Qué es lo que se va a evaluar en el último punto? Es la puntuación, el uso de la mayúscula, el contenido, quiere decir los tres elementos básicos. El uso del lenguaje y vocabulario, la gramática y que las palabras estén correctamente deletreadas, ya. Entonces, esa es la explicación de la guía número uno.